En este 2024, busca el mejor colchón y las camas tapizadas, solo en Dormiluna. De Víctor Cejas y G.K. Aquino, porque nosotros sí le ofrecemos calidad, duración, garantía de fábrica. Porque nosotros somos Dormiluna. En colchones y camas tapizadas, con el mejor acabado, elegante, juvenil y moderno. No se deje engañar con falsas imitaciones. Haz tu reserva al 7649-8708 o encuéntranos en nuestras dos sucursales, Avenida Blanco Galindo, kilómetro 9,5, al lado del Mercado Central de Colcapirua, Acera Norte, Tienda Fábrica, en la Avenida de Champarrancho, Camino Exofraco. Porque nosotros somos Dormiluna. Dormiluna, para dormir de una. Dormiluna. 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 Gracias por ver el video.